Música Muy buenas noches y bienvenidos a las fotos denuncias del día de hoy jueves 26 de julio del año 2018 Recuerde enviar su foto denuncia al 318-777-7776 Si su foto denuncia no salió el día de hoy en ocho días lo estaremos viendo para que puedan ustedes verificar todas estas irregularidades que a veces se presentan en nuestra ciudad Comenzamos con las fotos denuncias Nuestra primera foto denuncia corresponde a estos uniformados, estos policías En donde pues el foto denunciante dice que no sabe porque estos policías no tienen números de placa en las motocicletas No se sabe, o sea ahí dice el foto denunciante que no saben si en realidad son policías o no Lo que nos han dicho extraoficialmente por supuesto es que estas motocicletas son nuevas Y por esta razón no llevarían sus placas de identificación Pero que cada motocicleta tiene un código y de esta manera se estarían referenciando Es lo que nos dicen, las motocicletas pertenecen a la fuerza de reacción de Cundinamarca Más con monosidad como de CUN Este equipo motorizado está acompañado a la Secretaría de Gobierno y la Policía A realizar algunos operativos para mejorar la seguridad en facatativa Esto es lo que nos dicen extraoficialmente No lo estamos asegurando pero es lo que nos están informando también Nuestra siguiente foto denuncia corresponde a este monumental trancón Desde las 6 de la mañana que se presenta en la vía FACA Bogotá por la vía calle 13 Total taponamiento nos dice el foto denunciante Entonces miremos y esperemos y tengamos paciencia en las mañanas Pues porque hay bastantes personas que por infringir las normas de tránsito también Causan estos trancones tan exorbitantes La siguiente foto denuncia corresponde a estas imágenes que nos dice nuestro televidente Buenas noches amigos de Más TV Esto es una denuncia Vivo aquí en el barrio San Cristóbal Fuimos víctimas de apartamenteros Se nos metieron a la casa y se llevaron tres televisores plasma y un dinero Rompieron puertas dentro de la casa y nadie vio ni dijo nada La pregunta es por qué no hay cámaras de seguridad en este sector Los separadores del barrio y los árboles que hay aquí sirven para delincuentes y drogadictos Vengan con sus, hagan sus fechorías, dañar el barrio y pues ocasionar estragos y esperar a la gente En este sector ocurrió el robo la cual les les comenté Las sillas en las noches son una verdadera trampa llena de delincuentes y viciosos Muchas gracias nos dice el foto denunciante Es un llamado para la policía para que acudan también a los llamados Que hace la comunidad en los diferentes sitios de la ciudad Y efectivamente que pues hace falta también iluminación en este punto Porque como nos dice el foto denunciante En estas sillas que vemos aquí Al ser tan oscuro ahí pues no se ven Los que notan en estos puntos Nuestra siguiente foto denuncia corresponde A esto que pasa en Dos Caminos Dicen miren estas bellezas lavando los equipos de panadería En la calle en el barrio Dos Caminos Aquí podemos ver a estas personas de esta panadería Sacando los equipos a lavarlos en la calle Esto no está permitido Es porque están Primero que todo están invadiendo el espacio público Y segundo Están desperdiciando el agua Eso no se puede realizar en la calle señores Es como si usted llegara a lavar una moto también O un carro en la vía pública Hay que cuidar nuestros recursos hídricos Especialmente el agua Y tengamos mucha atención También además tengan presente Que si nos vemos en esta foto denuncia Esa motocicleta está mal parqueada En esta vía En ninguno de los dos costados se puede parquear Porque es una vía de doble sentido Tengámoslo presente también amigos televidentes La siguiente foto denuncia Bueno más que una foto denuncia Es un anuncio Que hace la empresa social del estado Hospital San Rafael Dice aquí Agéndese señor usuario Usted tiene un compromiso El próximo sábado 28 de julio La asamblea de la asociación de usuarios Para la elección De representante Ante la junta directiva De la empresa social del estado Hospital San Rafael De facatativa Hora 10 de la mañana Lugar hospital San Rafael En el boulevard del laboratorio Entonces invitadísimos Por parte de la empresa social del estado Hospital San Rafael Para que puedan asistir A aquellas personas Que les interese este evento La siguiente foto denuncia Corresponde A este automóvil Que como lo pueden ver aquí Se está incendiando Ahí llegaron los bomberos Esto pasó en la calle octava Con carrera sexta Un peligro bastante O sea Esto pudo haber explotado Menos mal No pasó a mayores De pronto La falta de revisión Tecnomecánica Técnico mecánica Perdón En el automóvil Ocasionó que El motor O la parte del motor Se incendiara Entonces mucho cuidado Con nuestros automóviles Con nuestros vehículos Para que los estemos revisando Periodicamente Periodicamente Nuestra siguiente foto denuncia Corresponde A esta persona No sé si la alcanzan A ver bien En todo el rincón Al lado de la moto En la empresa De energía En Codensa Aquí al lado De la plaza de mercado Donde esta persona Está bien tapadita Durmiendo en esa esquina Y cuando El vigilante Y las personas Que estaban allí Lo intentaron levantar Pues Se levantó Y esta persona Pues molesta Se fue de ahí Pero La idea es que Estos sitios No son para dormir Especialmente para los habitantes De calle Porque esto se puede presentar Para inconvenientes De seguridad La siguiente foto denuncia Corresponde Aquí al barrio El remanso Del cacique En donde No falta La persona Que deja botada Los cositas Su basura En este caso Es como una base cama O un mueble Que está botado Ahí en un andén Esto es Invasión del espacio público También Para eso es que pasa El El carro de la basura En frente de su casa Señoras Nuestra siguiente foto Denuncia Corresponde A estas dos personas Que se están Dando a puños En plena Vía pública Y a plena luz del día Esto es un muy mal ejemplo Tenemos aquí A un señor De una buseta De servicio Municipal Intermunicipal Y esta otra persona Alegando también Y dándose a los puños Quien sabe Que hicieron señores O si el otro También pertenece A alguna otra Alguna otra Buseta De servicio público O de pronto Fue que el otro Lo cerró No sabemos todavía Pero esta Clase de comportamiento Es inaceptable Esto no puede estar pasando Para eso Pues para eso Se creó El diálogo Entonces Más Conciencia ciudadana Pensemos más En el otro Pensemos más En la vía Y en no Pues en que podamos Acatar las señales De tránsito también Y evitemos Esta clase De actos Tan Bochornosos Nuestra siguiente Fotodenuncia Corresponde A Bueno A la empresa Servi Generales Pero A uno De sus funcionarios No estamos hablando De todos No estamos diciendo Que todos sean así Ni muchísimo menos Porque de buena mano Conocemos a cada uno Algunos de los De las personas Los escobitas Que llaman Los que recogen La basura Que son muy buena gente Pero Nos dice El fotodenunciante En las horas de la noche En el barrio Los Molinos Pasaron los trabajadores De Servi Generales Cumpliendo su labor Normalmente Me encontraba Sacando la basura Y me llevo Que sobresale Que ahora no puedo Sacarla Porque un trabajador De esta zona Muy molesto Por su labor Empezó a ser grosero Me dijo Que esa Bueno no voy a decir Las groserías Me dijo Que esta Tales De basura Les voy a decir así Está mojada Y esa HP caja También está mojada Hacen sus HP fiestas Y a mi me toca Venir a recogerles La cochinada De basura De todos Esos HP Días Y estoy mamado De este HP trabajo Parabras sexuales Que según La fotodenunciante O el fotodenunciante Le dijo El funcionario El que recoge La basura Me dice Me tomé el trabajo De tomarles fotos Porque no sabía Que ahora Era prohibido Sacar la basura Y el señor Se dio cuenta Y de nuevo Se puso grosero Me pregunta Cínicamente Que si quedó bien En las fotos Hago este llamado De atención Porque primero El señor No le gusta su trabajo Dos Esa es la labor De él Pero hagan algo Al respecto Gracias por su atención Y es una usuaria De Asidua A Servi Generales Nunca había tenido Un inconveniente Y esta es la primera vez Entonces también Llamaba atención Para Servi Generales Para que pongan En cintura A los trabajadores Que si no les gusta Su trabajo Pues señores Hay que buscar Hacer otra cosa Nuestra siguiente foto Denuncia Corresponde A este carro De O bueno A este carro Que lleva Cerveza Dice Por favor Estos caballeros Con toneladas Dañando las calles Andenes Como pueden ver Tocó Colocar unos volardos Y los tienen vueltos En el momento De la reversa Se les ha pedido El favor Que esos carros Pesados No deben pasar Por aquí Y se molestan Antes Dañándonos Los corredores Con ese cargue Y descargue El negocio Está en La parte de abajo Unas canchas De tejo Esto es en el barrio San Rafael Sector 1 Bueno Nuestra siguiente Y última foto Denuncia De esta noche Corresponde A esto Bueno Ustedes lo pueden ver Nos dice El foto Denunciante Señores de Más TV De ayer En las horas De la mañana Se llevaron Las rejas Que cubrían Los contadores Del gas natural Apartamentos Del mirador De la arboleda Al parecer Una residente Llamó al cuadrante Pero nunca Se presentaron Gracias Por su atención Esta clase Estas rejas Digamos Son de un material Que puede ser vendido Lo importante Aquí Lo peligroso Del asunto Es que dejaron Al descubierto Los contadores De gas Cualquier otro Delincuente Puede llegar Y por creer Que de pronto O bien drogado Que se yo Puede llevarse A alguno De los contadores Y ocasionar Una fuga De gas Esto es mucho Más peligroso Llamar Atención También Para que la Policía Nacional Pues esté Pegándose La rondita Por ahí Y a la Empresa de gas Para que pueda Solucionar el problema Lo más rápido Posible Bien Por esta noche No son más Fotodenuncia Recuerde enviar Su fotodenuncia Al 318-7777-7776 Recuerde El día de mañana A partir de las 7 De la mañana Estaremos En el Cabildo Municipal En el Consejo Municipal La Corporación En donde se van A tomar Importantes decisiones Con respeto Señores Y con el diálogo Podemos llegar A un consenso Bueno Para nuestra ciudad Sigan Alicen y Giovanni En estudio